El cambio es la concentración de los cambios La segunda vuelta ¿Y cómo venimos? ¿Cherick? Muy bien, muy bien Tranquilo ¿Reservando para poder terminar el campeonato? Y no me tengo a hacerlo Porque tengo que terminar Nada más, tranquilo Bueno, si sabes Gracias ¿El agradecimiento? A mi amigo Chuli A Cachorro Que no pudo ver Complicado Cachorro Mi viejo Y a todo el equipo Dale ¿Y cómo anduvimos? Bien, bien Clasificamos entre los 10 por suerte Así que bueno, muy bien Bueno, ¿qué te pareció el circuito? ¿Lindo el diseño? Lindo el diseño del circuito Muy lindo Bueno, bárbaro No lo ponen los tiempos Pero hay que apretar a las 6 cosas Sí, Juani Pero pará Uno a los dos Ahí te fila acá Y después manejan ¡Pedrito! Pero me voy a atender a una persona importante Seguimos Y Juani Cansado ¿Ivan Espinela? Iván Espinela El... El alemán La más quemó y me parece que yo jugué al lado. ¿Cómo ando vimos? Bien, seguimos aprendiendo, mejorando, dotando, dotando. Cada vez que salimos mejoramos un poquito el tiempo así que eso es lo importante. Mirá que hay uno que mira mucho. Mira, lo único que hace es mirar. Mirá nada más. Mira, lo quiero ver arriba. ¿Se acuerdan de la bota con Echeveste y Salanderas? Del susto de ese peón no quiso venir más. ¿Qué pasa? Se bajó, no quiso llevar maná. No hay mono, dice que no hay mono, se puso flaco, no hay mono chico. No sé, ahora le vamos a conseguir un mono para la casa. Yo veo a Nole que sale seguido porque corre Stanislao y yo le pongo chiche, viste. Y Kevin, ¿cómo vinimos? Bien, bien, ahí aprendiendo y divirtiéndonos. Muy divertido, muy lindo. ¿Viene el Endurance Espinela? Sí, estamos listos para el Endurance. Bueno. Nos vemos en Navarria, Pedrito. Nos vemos allá. Bueno, Bárbaro. ¿Y cómo venimos? Todo bien, todo bien. Bueno, Bárbaro, dejamos que sigan charlando. ¿Puedo llevarla esta o tengo que dejarla? Perdón. No, no es la mía, pero no importa. ¿Alguna persona mayor? Bueno. ¿Ven a ver a los nietos, hijos? Sí, veo a los nietos, a los hijos, pero que me miren de atrás porque yo les pienso ganar a todos. Que no tuve nadie. Grande, Sergio Aníbal. Grande, Sergio Aníbal. ¿Y cómo anduvimos? Bien, Pedrito. ¿Bien? Sí. ¿Qué te parece el circuito? Lindo, lindo. El circuito está bueno y... Ah, lástima que llovió. Pero bueno. ¿Es bueno? ¿Es lluvia o seco? Está un poco más limpio que hoy día la mañana. Es bueno. Bueno. ¿Qué pasa mañana? Dale, hay que ver. Gracias. Seguimos. ¿Y cómo anduvimos? Bastante bien. Mejorando. Siempre mejorando un poquito. Bueno, dale. Vamos a andar mejor. Sí, el agradecimiento para... Sí, sí. Y mecánico. Dale. Todo bien. ¿Volvemos para acá? ¿El agradecimiento para alguien? Sí, Pedrito. Para el equipo de Eric. Bárbaro. Para el Eric Ferrer Dean. Exacto. Seguimos.